6. Las estatuas y los cuadros budistas en un monasterio Zen Quienes visiten un monasterio Zen del Japón tendrán ante sí diversas figuras budistas entronizadas en distintas partes de la institución. Este capítulo lo consagramos a describir tales figuras. 7. Las estatuas y cuadros budistas en un monasterio Zen 1. Los Budas Cada secta budista tiene en Japón su propio Honson, es decir, el jefe que se honra, como objeto principal del culto. Por ejemplo, la yodo y la shin tienen aamida, nyorai, la shingon, dainichi, nyorai, mahabairokana, lanicherin y la zen, ashasha nyorai, sakiamune. Pero esta tradición no se observa uniformemente por parte de la secta Zen, consintiéndose una variedad de aplicación en cuanto al fundador de cada templo o monasterio. Sin duda, el Buda Sakiamuni es el propio de todas las instituciones Zen, pues éste proclama transmitir la esencia del Buda. La primera transmisión tuvo lugar entre Sakiamuni y Mahakashiapa. Así, Sakiamuni ocupa el principal sitial de honor en el altar Zen. Pero con frecuencia encontramos allí una estatua de Kwanon, Avalokitesvara, o Yakushi, Baisa Yaguru, o Yizo, Shi, Tigarva, o Miroku, Maitreya, o incluso una trinidad de Amida, Shaka y Miroku. En este último caso, Amida es el Buda del pasado, Shaka de la actualidad, y Miroku del futuro. Cuando el Honson es Sakiamuni, a veces está acompañado por un par de Bodhisattvas, y otro de Arhats. Los Bodhisattvas son Monju, Manjushri y Funyeng, Samantavadra, y los Arhats son Kasho, Mahakashiapa y Ananda. Aquí Sakiamuni es a un tiempo histórico y metafísico, por así decirlo. Viendole acompañado por sus dos principales discípulos, es una figura histórica, pero con Monju y Funyeng, que representan o simbolizan la sabiduría y el amor, los dos atributos rectores de la realidad suprema, Sakiamuni es Bairo Kana, que preside el mundo de las transmigraciones. Aquí vemos la filosofía del Abhatamsaka, Gandhaviuna, incorporada al Zen. De hecho, nuestra vida religiosa tiene dos aspectos, la experiencia misma y su filosofía. En el Budismo, esto se llama, representado por la Trinidad Histórica de Sakiamuni, Kashiapa y Ananda, y por la metafísica de Bairo Kana, Manjushri, Samantavadra. Ananda significa erudición, intelección y filosofía. Kashiapa significa experiencia y realización. Y Sakiamuni, naturalmente, significa el cuerpo unificador en el que la experiencia y la intelección hallan su campo de cooperación armónica. A veces, se olvida el hecho de que la religión necesita de la filosofía, y uno de los grandes méritos alcanzados por el budismo es que nunca ignoró esta verdad. Y donde quiera, se propaga, ayuda al genio autóctono de esa religión a desarrollar su filosofía y a suministrar un trasfondo intelectual a sus creencias ya existentes. Tal vez, solo en el monasterio Zen, se conmemoren el nacimiento de Buda, su iluminación y su nirvana. El budismo mahayana se entrega mucho a la interpretación idealista o metafísica o trascendental de los hechos denominados históricos, de la vida de Buda. Y la evolución del ideal bodhisattvico relegó a los personajes históricos a un segundo plano. De esa manera, Bairokhana o Amitava vinieron a ocupar el lugar del Buda Sakiamuni, y una hueste de bodhisattvas desplazó por completo a los arahats. Pero el Zen no olvidó el aspecto histórico de la vida de Buda. Si bien el Zen no se preocupa aparentemente por las cuestiones terrenas, el hecho de que se haya nutrido en China, donde la historia desempeña un papel importante en la vida cultural del pueblo, indica nuevamente su conexión con la tierra. De modo que los tres acontecimientos más significativos en el desarrollo del budismo son recordados apropiadamente, cumpliéndose cada año elaborados rituales en todos los principales monasterios Zen del Japón con motivo del nacimiento del Buda, su logro de la iluminación y su entrada en el nirvana. Nota 1 Nota 1 Respectivamente, 8 de abril, 8 de diciembre, 15 de febrero. El nacimiento del Buda, como representan los adeptos del Zen, lo ubica en el notabilísimo contraste con el de Cristo. El Buda niño se lo representa de pie erguido con sus manos derechas señalando al cielo y con su izquierda la tierra, mientras exclama, arriba de los cielos y debajo de los cielos, solo yo soy el honrado. La voz llega a los más remotos confines del kilocosmos y todos los seres vivientes, ni siquiera la materia está muerta en el budismo, comparten el júbilo por el nacimiento del Buda, comprendiendo que ellos también están destinados a ser Budas. El 8 de abril, este Buda niño de pie en un lebrillo de bronce es sacado del templo y se celebra la ceremonia del bautismo del infante con té dulce preparado con algunas hojas vegetales. El té, así utilizado, se reparte luego entre los niños. Recientemente, la celebración de este día tiene lugar en gran escala en todas las ciudades importantes de Japón, no solo por parte de los adeptos del Zen, sino también de todos los budistas, incluidos monjes, sacerdotes, laicos y niños. Sakyamuni, como el iluminado, está sentado en el trono de Loto, en el altar de la sala principal del monasterio Zen. Corrientemente, esta es la postura de meditación. Por lo común, la escena del Nirvana se representa pictóricamente, salvo quizá la de la sala del Nirvana, de Myoshihi, Kioto, que es una lámina de bronce. El cuadro más célebre del Nirvana es de Chodensu, de Tofukuyi, cuyo largo total es de unos 14 metros. Imagen. El Buda Sakyamuni es en la postura de la meditación. Imagen. Buda acompañado por dos Bodhisattvas y dos Arhats. Imagen. El nacimiento del Buda. Imagen. Entrada del Buda en el Nirvana. Imagen. Vaisayaguru Yakushi Nyorai. Dos. Los Bodhisattvas. Cuando Sakyamuni no se halla en la sala principal del Buda, en su lugar está entronizado uno de los siguientes Bodhisattvas. Monju, Manjushri, Fugyen, Samantabhadra, Kwanon, Avalokitesvara, Yakushi, Vaishayaguru, Miroku, Maitreya, Yiso, Xintigarva o a veces Kokuzu. Akasagarva. Monju y Fugyen por lo general están en pareja y son los principales Bodhisattvas en la concepción avatamsaka, kengong, del mundo. Monju significa praña, sentado sobre un león, blando y una espada que significa cortar todas las marañas afectivas e intelectuales a fin de revelar la luz del praña trascendental. Fugyen. Se halla sobre un elefante que representa el amor. Karuna, Karuna contrasta con praña, en que éste señala la aniquilación y la identidad, mientras Karuna señala la construcción y la multiplicidad. Uno es intelectual y el otro afectivo. Uno unifica y el otro diversifica. Los estudiosos del Kegong conocen bien los diez votos de Fugyen. Kuanong es exclusivamente el Bodhisattva de la compasión. A este respecto se parece a Fugyen. En el Hokekeyo Sadarma Pundarika y también el Ryogonkyo Suramangama se le consagra un capítulo especial. Es uno de los más populares bosatsus o bodhisattvas del budismo mahayana. En cuanto a una traducción española de Kuanongyo, según la versión china de Kumaran Jiva, véase página 26 de este manual. Yakushi es el doctor Bodhisattva. Sostiene una jarra de medicinas en sus manos y lo secundan doce dioses, cada uno de los cuales representa uno de los doce votos. El objeto principal de su aparición entre nosotros es curarnos de la ignorancia, que es la más fundamental de todos los males de los que la carne es heredera. Yiso es el principal o popularmente el protector de los niños en la actualidad, pero sus votos originales son salvarnos de vagar por los seis senderos de la existencia. De manera que se divide en seis formas, cada una de las cuales aparece como guardián en cada uno de los seis senderos. De allí que por los caminos rurales hallemos a menudo a los seis yinzo. Por lo general se lo representa con hábitos sacerdotales, con la cabeza rapada y lleva en su mano un largo callado. En el periodo Kamakura y en el Ashikaga fue un objeto muy popular de culto y encontramos muchas delicadas esculturas artísticas de este bodhisattva en Kamakura. Miroku es el Buda futuro y actualmente tiene su morada en el cielo Tushita, esperando su tiempo de aparecer entre nosotros. Es también esencialmente compasivo como su nombre lo implica. A veces se le llama Buda y otras bodhisattva, aunque se supone que está en uno de los cielos con frecuencia se encuentra en la tierra. Imagen Manjuri Monju Botsatsu Imagen Samantavadra Fuyen Botsatsu Imagen Avalokitesvara Kuan Nom Botsatsu Imagen Maitreya Miroku Botsatsu Imagen Shitagarova Jizo Botsatsu Tres Los Arhats Los Arhats son por lo general 16 en total y se hallan entronizados en el segundo piso de la puerta de la torre. Se los registra como moradores de algunas montañas remotas y cada uno es jefe de una enorme comitiva. Sus apariencias superficialmente grotescas e irregulares contrastan de extraño modo con las de los bodhisattvas. Realizan milagros y domestican a las bestias salvajes. Esta característica parece haber excitado el interés del artista monje Zen, que los convirtió en uno de los objetos favoritos de su imaginación artística. En un gran monasterio Zen, a los 500 Arhats, se les da un alojamiento especial en los recintos. Badra Pala es uno de los 16 Arhats y tuvo su satori mientras se bañaba. Ahora está entronizado en un nicho en el baño anexo a la sala de meditación. Cuando los monjes se bañan, tributan sus respetos a su figura. Nota 2 Nota 2 The Training of the Zen Monk Página 40 El cuadro aquí reproducido pertenece a Engakuji Kamakura y es uno de los tesoros nacionales del Japón. Imagen 5 de los 16 Arhats Imagen 6 de los 16 Arhats Imagen 5 de los 16 Arhats 4 Los dioses protectores De los muchos dioses protectores budistas, los siguientes pueden encontrarse como pertenecientes más o menos exclusivamente al Zen. Cada uno tiene su sede especial donde cumple sus diversos deberes oficiales para el budismo. Los Niwo, o dos reyes guardianes, se hallan encerrados a cada lado de la puerta de entrada. Representan al dios Vajira en dos formas. Una es masculina, con la boca herméticamente cerrada, y la otra es femenina, con la boca abierta. Custodian el santo lugar contra los intrusos. Los Shitenos, o los cuatro dioses guardianes, están entronizados en la sala del Buda, en los cuatro ángulos del altar. De estos dioses, el más popular es Tamonten, Vaisravana, el guardián del norte. Este hecho tal vez derive de que es el dios de la erudición y también de la riqueza. Es difícil determinar históricamente cómo Benzai-ten, Sarabasti, que es la diosa del río, haya su altar en un monasterio zen. Algunos dicen que Benzai-ten no es Sarabasti, sino Sridevi. Quienquiera que sea, a menudo se halla una forma femenina entre la audiencia de un sacerdote santo, y luego aparece en su sueño diciéndole cómo ella, que fue antes enemiga del budismo, está ahora iluminada y será una de sus protectoras, etc. En cualquier caso, hasta el monasterio zen, donde se supone que reina el ascetismo más riguroso, hay lugar para que entre una diosa. Y Dantén es un dios de la cocina, que cuida las provisiones de la hermandad. Parece que el término sánscrito que lo señala es Skanda, y no Veda como sugería Ida, o Beito. Es uno de los ocho generales pertenecientes a Virudaka, el dios guardián del sector sur. Es gran corredor y donde quiera haya trastornos, de inmediato se haya allí. En el monasterio chino ocupa un sitio importante en la sala de los cuatro dioses guardianes, pero en el japonés está en un pequeño altar anexo al comedor de los monjes. Nota 3 Véase también mi obra Training of Zen Monk, p. 106 Ususama, miowó, es el dios del laboratorio. Ushushama, en sánscrito, significa secar. Quemar, es decir, limpiar la suciedad quemando mediante el fuego, porque este es un gran medio purificador. Miowó, es Vidyaraya, una clase especial de los dioses que asume una forma de ira. San Bokojin, parece ser un dios japonés de la montaña, en forma de dios indio. Se halla fuera del edificio del templo. Como los monasterios, por lo general, están ubicados en las montañas, este dios que se supone preside esos distritos es invitado a residir en los predios, de modo que sea un buen protector de la hermandad contra la influencia enemiga de los malos espíritus. Daikoku-ten, cuyo prototipo indio a veces se considera como Mahakala, es en la actualidad un dios puramente japonés. Lleva una gran bolsa sobre su espalda y está parado sobre fardos de arroz. Aunque se sospecha su origen fálico, en realidad nada tiene que ver con eso. Es un dios de la riqueza material y como Ida-Ten, cuida el bienestar físico de la hermandad. No es un objeto universal de respeto en el monasterio Zen. Donde quiera se predique, copia o recite el Prajna para mitad, los dieciséis dioses buenos están alrededor y protegen a los espíritus devotos para que no sean seducidos por el enemigo. Como el Zen se relaciona con la filosofía del Prajna, son también los dioses del Zen. El cuadro que reproducimos muestra más de dieciséis figuras. De los cuatro personajes demás que aparecen en primer plano, los dos de la izquierda son Yotai Bosatsu, Sada Prarudita y Jinsadaio. Mientras que los dos de la derecha son Xuanchuan, con una especie de caja transportadora en su espalda, y Yosubosatsu, Darmot Yata. Yotai y Hoiyu son los personajes principales del Prajna para mitad, como se expresa en la segunda serie de mis ensayos sobre el budismo Zen. Xuanyang es el traductor del Mahaprajna para mitad, Sutra, en seiscientos fascículos, y asimismo el del comentario de Nargayuna sobre el Sutra, en cien fascículos. Mientras viajaba por el desierto, se dirigió a el Jinshá, el dios del yermo, que era responsable de los infortuosos viajes intentados repetidamente por los devotos peregrinos chinos que marcharon a la India antes de Xuanyuan. El dios transportaba seis calaveras de esas víctimas alrededor de su cuello. Al escuchar el Prajna para mitad, como lo recitaba Xuanyuan, se convirtió y pasó a ser devotísimo protector del sexto grado. De allí, su presencia en esta obra. Imagen. Los dos dioses guardianes de las puertas. Niuwo. Imagen. Los cuatro dioses guardianes. Imagen. Penzaiteng. Imagen. Sambokoyin. Imagen. Escandadeva. Idaten. Imagen. Uchusma. Usamateng. Imagen. Mahakala. Daikokuten. Cinco. Algunas figuras históricas. Además de estos personajes míticos, el monasterio Zen aloja a algunos de orden histórico, profundamente conectados no solo con el Zen, sino también con el budismo en total. Bodhidharma, como fundador del budismo Zen, ocupa naturalmente el sitio principal de honor, junto al Buda Sakyamuni. Sin embargo, entre los adeptos japoneses del Zen, el fundador de un templo dado es quien recibe honores más elevados, y en cada una de las principales instituciones Zen del Japón hay una sala especial dedicada al fundador de ese monasterio en particular, donde durante todo el día y toda la noche se mantiene ardiendo una lámpara de aceite. Bodhidharma es una figura única y puede identificárselo donde quiera que esté. Es uno de los temas favoritos de los maestros Zen para ensayar su pincel aficionado. Kuan Nong es quizás otro tema semejante. Fudaishi, también conocido como Sene, Daishi, Shanyui, 493-564, fue contemporáneo de Bodhidharma, aunque no pertenece al linaje ortodoxo de la transmisión Zen, su vida y sus sermones, como los documenta la transmisión de la lámpara, Chuan Teng Lu, nota 5, fascículo, 27, están llenos de sabor Zen, por así decirlo. Su famoso Gata lo conocen bien todos los estudiosos del Zen, nota 6. Nota 6, introducción al budismo Zen. Fin de nota 6. La tradición lo constituye un inventor de lo que se conoce como Rinzo, Lungsang, que es un sistema de anaqueles giratorios para conservar el tripitaca chino. Por esa razón, junto con sus dos hijos, se le ubica en la biblioteca budista como una especie de dios de la literatura. El monasterio Zen alberga muchos viejos personajes excéntricos, de los cuales los más célebres de origen. Imagen. El Buda con los 16 dioses del Prajnaparamita, Hanyayuko Senji, esta lámina intégrase en conjunto con las de la página 188-189. Imagen, página 188-189. Chino zonkanzang, hanshan, jitoku, shite, nota 7. Nota 7, ensayo sobre budismo Zen, tercera serie, láminas 14 y 15, con sus correspondientes explicaciones. Fin de nota 7, son poetas azetas vagabundos. Otro perteneciente a este grupo de personajes es Jotay, Putay. Nota 8, nota 8, asimismo, láminas 10 y 16, y asimismo, segunda serie. Fin de nota 8. El hecho de que Jotay desempeñe un papel diferente al de China en el budismo japonés, lo expliqué en mi artículo Impresiones del budismo chino. Fue realmente una de las figuras más notables de la historia cultural del Japón, y no es de asombrarse que todos los budistas japoneses rindan especial homenaje a su memoria, entronizando su estatua en uno de los monasterios. Una de las historias legendarias que circulan en Japón con respecto a Bodhidharma es que llegó a Japón luego de concluir su obra en China, y que se le halló en forma de miserable mendigo en Kataoka, Yama, cerca de Nara. Shotoku, Taishi, le encontró allí y se dice intercambiaron poemas. Imagen, Daruna, Tamo, Bodhidharma. Imagen, Shotoku, Taishi. Imagen, Fudaishi o Fukio, Fushi.